La Iglesia Mayor Parroquial de San Pedro y San Pablo Las hermandades y cofradías de penitencia de nuestra ciudad Que acaban días antes de expresar nuestra fe en los diferentes desfiles profesionales Salen ahora para testificar esa misma fe Una fe viva, resucitada y eterna A partir de aquí habrá un año de trabajo y esfuerzo por parte de todas las personas Que hacen posible que cada primavera brote de nuevo el azar Y que las marchas profesionales resuenen otra vez en un San Fernando antiguo De sapinas y esteros, almenas y azoteas Para vivir intensamente la Semana Santa en la isla La Iglesia Mayor Parroquial de San Pedro y San Pablo La Iglesia Mayor Parroquial de San Pedro y San Pablo La Iglesia Mayor Parroquial de San Pedro y San Pablo La Iglesia Mayor Parroquial de San Pedro y San Pablo La Iglesia Mayor Parroquial de San Pedro y San Pablo La Iglesia Mayor Parroquial de San Pedro y San Pablo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!